Amigos, esta meditación aspira a ser una inspiración para usted cada vez que tome un alimento. Aquí estamos viendo un jugo, después de licuado y colado, de calabacín. ¿Qué es lo que hay enfrente de nuestra vista? En últimas, en última instancia, ¿qué es? Realmente esto es luz solar, fotónica y agua de la más alta calidad. Vamos a imaginar una semilla. Una semilla que fue sembrada en la tierra por unas manos laboriosas. A un trabajador, a alguna persona que la plantó, con la esperanza de verla crecer y verla fructificar. Esa semilla fue germinando, asimiló los nutrientes de la tierra, la energía y la energía solar también, y brotó. Brotó esa matica que fue creciendo, que fue creciendo bajo la vista vigilante de alguien que aspiraba verla producir fruto. Y que le prohíba sus cuidados. Y esa planta sigue creciendo y hasta que le salen hojas ya, tallos, se extiende por el suelo, se riega por muchas partes. Y finalmente florece. Ocurre el milagro mágico de la floración. Y alegra el ambiente con esa flor amarilla, hermosa, que atrae los insectos que polinizan. Bueno, y las abejas que vienen a chupar también el néctar de esa flor. Y cuando esa flor se marchita, se convierte en un pequeño bultico que preludia, que nos permite adivinar el fruto. Y ese fruto empieza a agrandarse, agrandarse, se va formando una bolita, y va creciendo, y va creciendo. Y la plantica sigue absorbiendo del aire, la energía, del sol, los botones de la tierra, la savia. Y también del amor, la dedicación y la esperanza del que la plantó. Y entonces, finalmente, se convierte en un fruto maduro. Y viene el plantador, viene el cultivador, el campesino, y con alegría mira cómo ya esta planta ha cumplido su ciclo. Ya sus hojas están marchitando y el fruto ya está maduro. Y entonces lo coge con cariño, lo acaricia, y lo transporta. Y lo almacena con otros frutos que otras planticas también produjeron. Lo almacena y luego, en un vehículo, lo transporta hasta el centro de expendio, donde lo va a vender. Y recibe unos pesos por él, que realmente no son nada comparados con los cuidados, el cariño y el amor que le brindó a esta semilla hasta que diera este fruto. Bueno, ese fruto es expuesto en un supermercado y muchos posan sus ojos en él hasta que alguien decide comprarlo. Y entonces, lo mira con apetencia, con delicia, y dice, sí, voy a llevarlo. Lo coge, lo lleva a la caja registradora, allí le pone precio. Lo echan en una bolsita y la persona se lo trae para su casa. Y ya está en la casa, ya está a punto de cumplir su misión, este fruto de la naturaleza, esta energía solar, y esta agua maravillosa filtrada, purificada de la mejor manera. Está listo para nutrir un cuerpo humano, para incorporarse, para ser parte de un cuerpo humano. Que es algo maravilloso, porque va a ascender, va a atarascender, al unirse, al volverse uno con un cuerpo, donde vive un ser divino, un ser amortal, que nunca nació y nunca morirá. Entonces, este fruto experimenta el éxtasis de ese momento y sueña en él. Y también quien lo va a incorporar a su vehículo físico, a su sistema, que es consciente de todo este proceso, que lo vive internamente, con emoción, con dicha, con éxtasis, también esa persona sabe que estos nutrientes, que está sabia, extraída de la tierra, cuidadosamente, y esta agua maravillosa, purificada de la mejor manera, cargada de energía eléctrica y de fotones de luz, va a ser parte de su cuerpo, va a convertirse en carne y en hueso, y va a ser uno con él. Y entonces, lo procesamos, le quitamos la cáscara, lo limpiamos, bueno, y lo procesamos, mire, hasta esta mosquita está con ganas aquí de disfrutar de esto, porque los animales saben, cuando algo es de alimento, cuando algo es poderoso, ellos lo buscan. Ponga usted un vaso de leche, esa que nos venden, y verá que ninguna mosca se acerca, porque es comida muerta, pero esto es vida. Entonces, sí, está lista. Y en ese momento, realizamos un acto mágico maravilloso, donde le vamos a ofrecer a la divinidad, que nos regaló esto, este alimento. Y entonces, lo tomamos, tomamos esta taza, ojalá, colocamos los dedos, un dedo dentro, o los dos, para que estemos más en contacto con esta sustancia, y decimos unas palabras del sánscrito, que es el idioma más antiguo de la humanidad, para identificar a esto con la energía divina, y para santificarlo, para convertirlo en vehículo de iluminación espiritual. Y entonces le cantamos, Y conscientes ya de todo este proceso maravilloso, de toda esta magia, en la que ha concluido, en la que ha finalizado, esa semilla que se convirtió en el fruto, que vemos aquí convertido en líquido, conscientes de todo esto, entonces pasamos a otro mantra poderoso, donde identificamos a la divinidad, con lo que es esta sustancia, porque Dios está ahí presente, en esta sustancia, pero también está presente en este cuerpo, que la va a tomar, y que la va a incorporar, y la va a hacer parte de sí, y entonces decimos, Om Brahmapanam Brahmavihi Brahmagnam Brahmana Otam Brahmaitena Gantabiyam Brahmakarma Savadina, Y levantamos y ofrecemos este jugo maravilloso, este jugo de vida a la divinidad, que se expresa en nosotros también, que está aquí, hecho uno, con cada uno de nosotros. De igual manera, experimentamos el agradecimiento profundo y de corazón, por este alimento maravilloso, por este alimento, que es una manifestación de la energía divina, y programamos en este líquido increíble, que nos dio la naturaleza, nutrición y sanación e iluminación, porque a donde llegue este líquido, a cada una de las células, va a ser un vehículo de purificación, de desintoxicación y de alimentación, pero también va a transmitir su energía divina a nosotros, y entonces va a transmitir la iluminación espiritual, ya que es parte de la divinidad misma, que se ha dado a través de un fruto. Los alimentos, y particularmente los líquidos, han de tomarse de una manera muy lenta, pequeños sorbos, espaciadamente, nunca hacer lo que la gente hace, que hace esto, no. ¿Por qué? Primero, por simple sentido común, vamos a disfrutarlos, vamos a disfrutar el sabor, la textura del alimento, hasta el olor, porque también se pueden oler, claro, y disfrutarlos a través del olfato, mirarlos a través de la vista. Bueno, en este caso, y teniendo en cuenta que, este jugo no es de fruta dulce, pues tampoco es amargo, pero tiene un saborcito insípido, un poco, pues para el que no está acostumbrado, siempre es, como un poquito, difícil disfrutarlo como debe ser. Entonces, empezando, ¿qué recomiendo? tómese la mitad así, siquiera la mitad, o una cuarta parte, sin mezclarlo con nada, y el resto, consuma un pedacito de panela, o una cucharadita de miel de abeja, y va tomando poco a poco, para mejorar el sabor, y para que, esa experiencia, pues la quiera repetir la próxima vez, en este momento, yo estoy, iniciando, una limpieza, a través de, del alimento, ya que estoy consumiendo, solamente líquidos, a través de jugos, de frutas, y esta es, pues una verdura, porque es un calabacín, y este proceso, pues tiene como objetivo, continuar limpiando, mi sistema digestivo, que ya de por sí, anda bastante limpio, porque, constantemente, todos los días, estoy haciendo menemas, con el método Bonchila, ya lo he explicado, en otros videos, y, para hacer una limpieza, aún más profunda, a través de los líquidos, porque ese sistema digestivo, que es nuestro, primer cerebro, porque es prácticamente, con lo que funcionamos, siempre se ha creído, que el cerebro, como tal, es el que, ordena todo, pero no, casi todo, está dirigido, desde el sistema digestivo, que contiene, es miles, millones de neuronas, eso ya está demostrado, para que ese sistema, esté en, las mejores condiciones, en óptimas condiciones, entonces, les recomiendo, antes de consumir, cualquier alimento, hacer este proceso, bonito, este proceso, dignificante, este proceso, mágico, alquímico, y maravilloso, y espiritual, de, ver, el proceso, que vivió, que vivió, ese alimento, que usted va a consumir, desde que fue plantado, hasta el momento, de ser, cosechado, y, comprado por usted, igualmente, programar, este alimento, para que llegue, a cada célula, a cada parte, de su cuerpo, y haga una función, maravillosa, de limpieza, de purificación, de nutrición, y de iluminación espiritual, de esta manera, alimentarse, deja de ser, un asunto mecánico, de costumbre, y para muchos, de necesidad, y pasa a convertirse, en un acto, teúrgico, la teúrgia, es la magia, divina, que nos comunica, con la divinidad, entonces, nos volvemos uno, con el alimento, a través del cual, se manifiesta la divinidad, que también, se está manifestando, y expresando a nosotros, mi querido amigo, todo esto, para uno vivir mejor, esto es, salud, dinero, y amor, y esto es, un despertar, para valientes, que yo sé, que hay muchas personas, que ya están, practicando, y poniendo en práctica, y llevando a cabo, perdón, todas estas enseñanzas, esotéricas, y del cuidado, de la salud, cosa que la salud, es el máximo, tesoro que tenemos, y hay que cuidarla, como es, como un tesoro, pero también compartirlo, enseñarle a la gente, y por eso usted, va a compartir este video, verdad, y si no se ha suscrito, al canal, le recomiendo, que lo haga, o encontrar cosas, muy valiosas, que, van a ir cambiando, su vida, que yo sé, que usted quiere, cambiar su vida, quiere cambiar muchas cosas, y aún no ha podido, está en el proceso, entonces, esto es un empujoncito, que va a recibir, y te al andando, y te al andando, Gracias.